¿Qué haces si tu vehículo se queda atascado en las ferroviarias? ¿Salgo del coche? ¡Correcto! ¿Te lleves la pizza? No, luego llama a mi jefe. No, llama al número está en el cartel azul y blanco del Sistema de Notificación de Emergencias. Y les digo que estoy atascada y les comparto el número de identificación del cruce. ¡Exacto! Recuerda, sal, aléjate, busca el cartel azul y blanco para salvar tu vida. Deja la pizza. ¿Ves vías? Piensa en tren. Visita oli.org para obtener más información. ¡Gracias!